Hola amigos, yo soy Ezequiel y bienvenidos a Cocos Suculentas. El día de hoy les quiero enseñar a preparar el mejor sustrato para sus suculentas. Es el que le da los mejores resultados, funciona para cualquier tipo de clima, es muy económico y muy fácil de hacer. Pero antes de empezar, te quiero invitar a que te suscribas a este canal, actives la campanita de notificaciones, le des like a este video y compartas para que así este video llegue a muchas más personas y juntos aprendamos de suculentas cactus. También recuerda seguirme en mis páginas de Facebook e Instagram, me encuentras como Cocos Suculentas, por aquí te va a estar apareciendo. Y ahora sí sin más, ¡comencemos! ¡Hola amigos! Como les comenté al principio de este video, el día de hoy quiero enseñarles a preparar el mejor sustrato para sus suculentas. Es el que me forma los resultados, funciona para cualquier tipo de clima, es muy económico y de verdad, es muy sencillo de hacer. Antes de empezar, me gustaría explicarte que es muy importante que tu suculenta tenga un sustrato muy ligero y que retenga la menor humedad posible, ya que un sustrato que retenga la humedad podría ocasionar problemas de pudrición en las raíces de tus suculentas. Y recuerda, las suculentas no necesitan una gran cantidad de nutrientes, de hecho, el exceso de nitrógeno podría quemar las raíces de tus suculentas. A continuación, te explico lo que yo utilizaré para hacer este sustrato. Utilizaré tierra de hoja, esta es 100% natural. Esta tierra mejora la estructura del suelo, la cantidad de materia orgánica, es ligera, retiene la humedad necesaria y aporta naturalmente los nutrientes que necesita tu suculenta. Esta tierra es usada por muchos viveros, ya que es económica y sirve no solo para suculentas, sino también para todo tipo de plantas. Un bulto aproximadamente de 20 kilos que cuesta alrededor de 35 aparenta pesos mexicanos, lo que viene siendo de un dólar y medio a dos dólares. También utilizaré cacahuatillo, llamado tecojal, pero puedes usar perlita, vermiculita, tesón, té o algún sustrato mineral que tú tengas a tu alcance. Te recomiendo usar estos sustratos minerales, ya que son económicos y los encuentras en cualquier vivero o cualquier distribuidor de insumos agrícolas. Son adecuados para mejorar el tener que los suelos, aligeran el peso y tienen las propiedades de oxígeno mucho. Nunca pudrirán raíces de tu suculenta. Extran de su suelo y no están contaminados. Un bulto aproximadamente de 15 kilos que cuesta alrededor de 35 pesos mexicanos, lo que viene siendo un dólar y medio. Por último, utilizaré humus de lombriz, ya que este aporta de una forma equilibrada todos los nutrientes y micronutrientes que las plantas necesitan. Es un fertilizante orgánico, 100% natural, bulto. Yo compro estas pequeñas bolsitas en el supermercado, me cuestan alrededor de 20 pesos mexicanos, lo que vienen siendo 2 dólares. No es necesario comprar grandes cantidades de humus de lombriz, ya que, como te comenté anteriormente, las suculentas no necesitan una gran cantidad de nutrientes. Y el exceso de humus de lombriz podría llegar a quemar las raíces de tus suculentas. Ya que te expliqué más sobre lo que utilizaré, ahora sí, vamos a hacer la mezcla. Vamos a utilizar 50% de sustrato mineral, 45% de tierra de hoja y un 5% de humus de lombriz. Este sustrato es parecido al que se encuentra en su hábitat natural y cuenta con los requisitos más importantes. El excelente drenaje, no se compacta y no tiene demasiados nutrientes. Ahora sí, ya solo mezclamos todo y tenemos listo nuestro sustrato para cultivar nuestras suculentas. Así es como nos ha quedado este sustrato, amigos. Es muy ligero, repine la humedad necesaria para nuestra suculenta y los nutrientes que esencialmente nuestra suculenta necesita. Espero puedas realizar este sustrato en tus suculentas. Espero te haya gustado mucho este video, lo hice con mucho cariño. Yo soy Ezequiel, les mando un fuerte abrazo y nos vemos en la próxima.